Yo no sé, yo no sé a quién se le ocurre poner un arma en un juego y que la probabilidad de poder probarla sea tan baja. Se ve que esta cuarentena hizo que la gente tenga ideas locas. ¿No? Bueno gente, muy buenas, bienvenidos. Eso es un muñeco que hice estando en cuarentena, de verdad. No sé si quieren ver un gameplay así, con eso el full comentario en 2.0 así. No sé, es súper random, pero bueno. Lo que sí toca hoy de verdad es probar la M1915, la nueva escopeta, que estamos viendo en pantalla básicamente, que salió justamente ayer. La verdad es imposible, la probabilidad de encontrarla es súper baja. Jugué como 14 partidas más o menos, abrí 48 cajas de esta de... Y la encontré dos veces nomás. Una, apenas la encontré, me pisaron. Y la segunda, bueno, es la que van a ver. Diganme ustedes qué opinan de esta nueva escopeta. Yo la verdad solo se encuentran los airdrops, así que evidentemente la encontré casi al final de la partida. Porque al principio es muy difícil no ir agarrando todos los que caen. Creo que aún así el final estuvo bastante interesante probando esta nueva arma, que creo que es divertida al menos de jugar. Se supone que debería encontrar los cositos estos para tirar, pero... Para llamar el airdrop, pero... ¡Qué mala suerte! Cae un bot allá adelante, supongo que será un bot. Es que, a ver, esta es mi nueva técnica para intentar encontrarla. Probé todas las técnicas posibles, no sé si alguno conocerá alguna nueva. Pero... Fui probando todo. Primero caer en lugares donde hay mucho luz. Después caer en lugares totalmente donde hay muy pocas cosas. Pero todo para que me toque las... Esto de los juegos artificiales, ¿no? Y poder llamar airdrops. No tengo suerte, la verdad. Voy a intentar encontrarla. Ya, a ver, intenté muchas partidas. No sé. Jugar normal. Y bueno, y si la encuentro, la encuentro, ¿no? Pero no. Hay que jugar a buscarla, básicamente. Eso es lo que la hace bastante inútil el arma, ¿no? Porque tener que buscar tanto para encontrarla... Por eso yo creo que... O le suben la probabilidad de que aparezca... O no sirve para nada. Encima, no me sale ni una de esas. Yo no tengo material, así que... Y ya se cerró bastante el círculo. Me voy a encontrar con alguno y sin material va a estar complicado. Pero bueno. Algo vamos a hacer. Y yo que venía con muchas ganas de probar la escopeta, ¿eh? De verdad. ¿Va la moto? ¿Y llevante, por favor? Perfecto. Es la única forma que lo podía matar, ¿eh? Porque no sé si me va a dar el material para pelearle. ¿Tiene otro material que tenía este? ¡Uy! Tiene un... Los fortisciales. A ver, por favor. Empecemos a rezar. Empecemos a invocar nuestros poderes espirituales. Para que lo agarrar esto también. Yo... No sé. Le tengo confianza, ¿eh? Yo creo que es el momento. Creo que este... Esto de los fuegos artificiales cae mucho más rápido que en los otros globos, ¿no? Allá... No sé si seguir looteando todo. Sí, sí. Esto cae mucho más rápido. A ver... Ahí está acá. Perfecto. Por favor, por favor. ¡Mini gandorada! No. Voy a dejar a este... Al bot vivo porque hay uno ahí arriba. Que lo distraiga mientras... Es que a mí la verdad no me interesa pelear. Mirá. Puro bot esta partida. Y... Ya me... Lo único que quiero es probar. Quiero encontrarla. O sea... Es que estoy abriendo... Nunca en mi vida abrí tantas cajas. Hasta tengo lo del santuario este. Y no. No hay... No hay caso, ¿eh? Tienes que tener muchísima suerte. A ver. Para mí deberían ponerla para que se encuentre. Como la escopeta dorada. Es más. Yo creo que... El sniper dorado me salió en todos los drops que abrí. Para mí deberían ponerla como normal. Y... Porque la escopeta está dorada. La PAMP. Es más poderosa seguro. Porque vi el daño. En las estadísticas. Y hace más daño a la PAMP. O sea... No es tampoco la gran cosa la otra. Obviamente hay que probarla y todo. Pero... No parece al menos. Hay cofre. Bueno. Evidentemente hoy. Hoy ni ayer. Es mi día. Hay cofre. Hay cofre. Uy. Perfecto. Menos mal que miré para acá. Están disparando acá nomás. Debe ser el... El que está matando al bot. Deben andar por acá. Pero no creo que me haya visto. Si no, ya estoy disparando. Voy a ir a buscar ahí. Porque... Porque... Deca de que caiga el lobo. Bueno. Acá nada. Hoy se están peleando ahí. Justo donde tiro la caja. Pero... Y la verdad es que no quiero matar a nadie. Porque... Suponiendo que la encuentre. Tengo que tener alguno vivo para probarla. Solo quedan cinco. Que tristeza. Es el arma más difícil de encontrar. Es increíble. Sí, 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 sí. Acá está. Dos balas vienen. Bueno. El diseño no está mal. Mira. No está mal, ¿eh? No, me tiran uno. No, no, no sea malo, no. Me tiran un ataque acá. No, no, es que no tengo suerte. O sea, tenía uno ahí para probarla. Qué mala suerte. Bueno, igual es el que tiró el ataque. Es el que está ahí. A ver, quedan dos reales. Voy a intentar. No sé muy bien cómo funciona esta arma. A ver, no la usé todavía. Sé que tiene dos balas. Así que... Supongo que tengo que dispararle bien de cerca. Esto se va a complicar. ¿Cómo mato yo bien de cerca a esta gente? Lo averiguaremos. Voy a... Bueno, le saqué más vida de lo que quería. Quería hacer un poquito de daño nomás a sacar el escudo. Para que me dé tiempo a llegar. Porque si no... Me iban a matar antes que te... Uy, casi. ¿Cómo yo? Mi propia granada. Ah. Uh, bueno. Murió, murió. Estoy súper layado. Pero el primer tiro no contó. Es una pena. Porque me hubiese gustado ver... Pero bien, ¿eh? Tranquilo. No estaba tan cerca. Igual no tenía vida, ¿eh? Después hay que ver bien la repetición. Cuánto le saqué. Creo que no llegan. No sé si tenía algo más aquí para agarrar. A ver, el arma... Está buena igual. O sea, me gusta el hecho de... Que sea algo distinto. Sé que estaba más lejos. Carga... Relativamente rápido, ¿eh? Está a nada. Está a un tiro, ¿no? Ay, se mató solo. Bueno. No está mal. No está mal. Me gusta, me gusta. A ver, tampoco la gran cosa. Pero está bueno. A ver, yo creo que le añade un poco más de variedad. Pero no sé por qué tampoco tanta... Tanta exclusividad. Le quisieron dar a esta arma. Que la encuentre solo uno en toda la partida. Este es de verdad. Voy a intentar matarlo. ¿El jugo? Para, ¿cuánto saco eso? Ciento y algo, ¿no? Vi 82, creo. Y no sé. A ver. A ver, no la podemos probar bien. Es muy difícil probarla. Es muy difícil encontrarla. Pero... Pero es una arma divertida, creo. Pero yo la pondría para que la pueda encontrar en cofres también. Porque así, si no, no tiene gracia. No se puede usar. Y es una arma bastante divertida. Bastante interesante de probar. Así que nada, gente. Digamos ustedes qué opinan. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!